Bueno, pues hola a todos, el vídeo de hoy va de una idea para ser Valentín y es que como estamos acercándonos a las fechas, que mejor que aportar alguna idea pero bueno, esta idea va a ser de algo que vais a hacer vosotros no tenéis que ir a la tienda a comprarlo, los que me conocéis ya sabéis que a mi prefiero entre un regalo comprado en tienda y un regalo hecho por uno mismo un regalo hecho por uno mismo, ¿vale? porque para mi tiene muchísimo más valor así que nada, lo que vamos a hacer hoy va a ser una cápsula del tiempo y si os quedáis conmigo os voy a explicar qué es lo que vais a necesitar porque no vais a tener que comprar nada, todo lo que tenéis va a ser de vuestra casa y si no seguro que alguien os lo pueda dejar así que nada, los demás pistas y vamos a comenzar bueno, pues lo primero que vamos a necesitar para nuestra cápsula del tiempo van a ser estas mini cajitas que son de plástico que supongo que las reconoceréis son las que suelen ir en los huevos mirad este concretamente, son de los huevos de la casitos no os puedo enseñar ninguno porque no me quedan me los comí todos pero bueno, tengo los envases que yo siempre os aconsejo que los guardéis así que nada, esto es lo que lleva la sorpresa en el interior y lo que vamos a hacer ahora va a ser pintarlo de pintura blanca y rosa entonces, lo que yo he pensado para pintarlo va a ser pintar una parte en blanca y la otra en rosita podéis utilizar, si tenéis pintura especial para lo que es plástico, perfecto si no tenéis, yo por ejemplo he utilizado esta que son para madera y claro, al ser para madera y no ser para plástico pues tenéis que darle dos pasadas pero que bueno, que no pasa nada a ver si me veis de aquí bien perfecto entonces, lo que vamos a hacer va a ser ir pintándolo no os preocupéis porque como vamos a darle otra capa lo ideal es que cubráis lo que es la superficie para que se seque pronto ¿vale? y en el momento está sequito pues entonces ya le damos la segunda capa a ver, si no tenéis este tipo de cápsulas ¿vale? de los huevecitos estoy segura de que alguien se las guarda y no las quiere o hay alguien que come mucho como yo por ejemplo y seguro que se las guarda la podéis pedir además, como tenemos tiempo todavía podéis ir a comprar os coméis lo que es el huevo y después guardáis las cápsulas para que os hagáis una idea vamos a pintar otra en rosita ¿vale? y así sabéis como quedaría ¿cuántas necesitáis? ¿cuántas capsulitas necesitáis? pues eso va en función de lo grande que queráis hacer el capsulero grande el bote ¿vale? si queréis hacer un botecito pequeñito pues con poquitas que pongáis es suficiente pero la idea para hacer la cápsula del tiempo es que sea un poco grande porque así más cosas podéis poner en su interior lo siguiente que vamos a necesitar van a ser unas hojas yo por ejemplo he utilizado un álbum que tenía y como no lo uso lo he reciclado ¿vale? he cortado las hojas las he quitado las hojas se han quedado así y lo que he hecho ha sido cortarlas por la mitad ¿vale? entonces lo que vamos a necesitar van a ser unas cuantas hojas y pues un rotulador de color o negro o un boli lo que queráis yo he utilizado este porque me gustan los tonos dorados plateados y eso y lo que vamos a hacer va a ser incluir mensajes ¿vale? en todas las hojas en cada una de ellas porque esto va a ser lo que vamos a poner dentro de las cápsulas entonces el tema de los mensajes os explicaré más adelante que mensajes he puesto pero os voy a decir a modo de ejemplo la idea es poner mensajes para cumplir pero que no sean materiales ¿vale? entonces cosas que hacer desde el día a día que no le damos importancia pero que vamos a plasmar aquí para hacerlo entonces una de las cosas que yo voy a poner va a ser un baño azul que os explicaré en qué consiste ¿vale? entonces el baño azul va a ser cuando lo abra una de las cosas que tendremos que realizar ya os explicaré de qué va el tema otra de las cosas que se me ocurre por ejemplo va a ser voy a ponerle explorar una cueva secreta ¿vale? y así sucesivamente en función de los gustos que tenga vuestro chico o vuestra chica porque este regalo sirve tanto para uno como para otro vosotros ya veréis ¿vale? yo como sé los gustos de mi chico y sé lo que le va a gustar ¿vale? lo que voy a poner van a ser cosas que a él le gusten y que le gustaría que se lo hiciera entonces por ejemplo un cóctel especial también se lo voy a poner y así vamos a ir rellenando ¿vale? hasta tener un montón de hojas todas las que tengáis para rellenar lo que son los huevecitos una de las cosas fundamentales que vamos a necesitar para hacer esta cápsula del tiempo va a ser un bote cuanto más grande lo tengáis mejor bueno también va en función de lo que son las cápsulitas que vais a poner ¿vale? yo este concretamente lo que he hecho ha sido reutilizarlo porque habían aceitunas y ya pues mira lo he lavado y con la tapa lo que he hecho ha sido esprayarla de color rosa pero podéis hacerlo del tono que queráis el que más os guste si queréis rojo azul verde lo que vosotros queráis así que la tapa se está secando y el bote ya lo tenemos limpio vamos a continuar bueno pues ya tengo las cápsulitas todas pintadas habéis visto ha quedado súper bien la segunda opción que os voy a dar va a ser esta ¿vale? podéis hacer caritas en las cápsulitas o simplemente ponerlas tal cual yo lo que voy a hacer va a ser dejarlas en blanco y rosa pero bueno aquí tenéis una alternativa ¿vale? para que hagáis lo que queráis entonces voy a acabar de llenarlas ¿vale? y lo que tenemos que hacer es doblar el papel del modo que podamos meterlo dentro de la cápsula ¿vale? con un plieguecito así es suficiente entonces lo incluimos bien así y ya lo que hacemos es sellarlo bien y ya estaría ¿vale? así y hasta acabarlas tened en cuenta eso recordad lo de si queréis meter una carita queréis dibujar algo queréis dibujar corazones lo que a vosotros más os guste vamos yo es que prefiero hacerlo rosita y blanco y sin nada más porque ahora lo que quiero hacer va a ser combinarlo con estas esponjitas dulces blancas y rosas porque me van a combinar muy bien con las cápsulas ¿vale? entonces lo siguiente que voy a hacer va a ser ¿os acordáis del bote que la tapa tenía que pintarla ¿no? bueno pues aquí tenéis la tapa mirad como ha quedado super fucsia y entonces lo que voy a hacer va a ser llenar el bote con las cápsulas y con los dulces hasta arriba ¿vale? ir combinando las esponjitas dulces con las cápsulas así que nada vamos a ir llenando todo y lo vamos a ir combinando con los dulces a ver que tal va quedando bueno pues ya tengo el bote la tapa he pensado que la voy a dejar así pero lo que he hecho ha sido buscar por internet cualquier imagen así que os guste y que os haga gracia ¿vale? yo por ejemplo he buscado estos dibujitos y luego los he montado en photoshop pero que bueno si vosotros no tenéis el programa de photoshop ¿vale? podéis hacerlo manualmente simplemente pegando lo que vosotros queráis yo por ejemplo lo he personalizado y he puesto cápsula del tiempo entonces lo siguiente que vamos a hacer va a ser pegar esto al bote bueno pues aquí tenéis la cápsula del tiempo como veis ha quedado super bonita pero ya os digo la podéis personalizar como queráis poner el tapón del color que queráis la etiqueta si no queréis poner estos dibujitos poner corazones lo que vosotros queráis pero os cuento en qué consiste la cápsula del tiempo bien a ver a lo largo de nuestras vidas ¿vale? y en nuestro día a día suceden cosas que lamentablemente por ir muy muy deprisa ¿vale? no prestamos la atención que deberíamos o no prestamos siempre la atención que deberíamos cosas cotidianas que pueden pasar en el día a día como lo vemos normal y que se repiten día tras día pues no les damos la importancia que debería entonces con esta cápsula del tiempo mi intención es plasmar recuerdos del día a día que suelen pasar pero un poco más especiales ¿vale? bien vamos a abrir una ¿vale? una al azar a ver y os explico esto se supone que lo tiene que abrir mi chico ¿vale? pero bueno os voy a dar solo un mensaje ¿vale? a ver bien ver un amanecer juntos ¿vale? ¿cuántos de vosotros habéis visto un amanecer juntos? yo la verdad es que hasta hace unos años no había visto amanecer eso con él ¿vale? con mi chico pero bueno ¿en qué consiste esto? la cápsula que abrirá él ¿vale? consiste en que tenemos que ir a ver un amanecer juntos y dentro de esta cápsula pondremos algo que signifique ese día que lo hemos visto que hemos visto el y yo el amanecer pues bien si lo hemos visto en lo alto de una montaña pues yo que sé una flor y la secamos aquí dentro yo que sé algo que recuerde a ese día ¿vale? entonces se trata de ir incluyendo recuerdos para después poderlos leer en este caso ha salido el del amanecer también os había dicho antes al hacerlo una ducha azul que las duchas azules para si no la habéis hecho nunca ¿vale? consisten en que si os metéis en las webs especializadas para hacer pues por ejemplo para comprar bombas de baño o hacer jabones o lo que sea siempre tienen un apartadito que venden colores colorante pero para duchas para hacer jabones y demás que no tiñen bien pues la ducha azul es una ducha calentita ¿vale? y podéis hacerla de colores yo concretamente utilizo la azul porque a mi chico le gusta la azul pero bueno podéis utilizar la rosa podéis al principio se quedaron un poco sorprendidos pero si llenáis lo que es la bañera ¿vale? y hacéis el agua de ese color y ponéis unas sales de baño y demás estoy segura que les va a gustar así que nada aquí tenéis otra idea para San Valentín si hacéis estas cápsulas esta cápsula del tiempo recordad subir la foto a mi Instagram a Dulcemente Nadia porque etiquetándome intentaré subir todas las fotos en los próximos vídeos para que pueda verla todo el mundo y así que nada aquí os dejo con mi idea y si os ocurre algo o algo que queráis hacer solo tenéis que dejármelo en los comentarios y nada nos vemos en el próximo vídeo venga un besito bueno pues ya tenemos el menú semanal listo este menú va de ahumados me encanta el aceite ahumado el pimentón ahumado me encanta experimentar haciendo las recetas las recetas ¡Gracias!